¡La nueva Señorita Colombia 2024 es la Señorita Antioquia! ¿Qué implica realmente ser Señorita Antioquia? ¿Qué representa este título cuando una mujer lo encarna con toda la fuerza de sus raíces, sus tradiciones y un amor profundo por su región? Y de los prometo que voy a dar lo mejor de mí y ante todo sacar mi personalidad y ser una buena persona que creo que es lo que me representa. Gracias. Para Catalina Duques, el Señorita Antioquia ha sido un viaje de sueños, entrega y vocación por ayudar. Y hoy, su travesía la lleva aún más lejos, coronándose como Señorita Colombia, llevando en alto no solo la bandera de su departamento, sino también el nombre de toda una nación. Catalina es mucho más que una reina de belleza. Desde su elección, demostró que representaba algo más profundo, la identidad de una Antioquia vibrante, llena de historia y cultura. Cada gesto, cada palabra y cada paso la han consolidado como una figura que inspira. Catalina se ha convertido en un símbolo de orgullo y tradición, personificando el carácter antioqueño con una alegría y amabilidad que trascinde la pasarela. Esta es una mujer que no solo representa una belleza física, sino también la calidez de su gente, el empuje de su tierra y la nobleza de sus ideales. Su reinado en el Concurso Nacional de Belleza no es un simple logro personal, sino un recordatorio del propósito que mueve a Catalina, ser una embajadora de la ayuda y el servicio. En cada proyecto, en cada iniciativa, se refleja su compromiso con causas sociales, mostrando que la belleza puede y debe tener un impacto significativo. Catalina ha asumido la misión de llevar la esencia de Colombia a cada rincón, honrando el lema de belleza con propósito, con una autenticidad que la diferencia y la enaltece. Este compromiso la ha acompañado desde el primer día, desde aquel momento en que Cosmovisión la eligió como su señorita Antioquia y no ha dejado de crecer. Catalina se enfrenta ahora a un escenario nacional con la misma fuerza y compromiso que la caracterizan, dispuesta a ser la voz de aquellos que sueñan con un país más justo y unido. Señorita Antioquia, ¿qué habilidades y cualidades son esenciales para que una mujer líder inspire confianza y empoderamiento? Buenas noches, Cartagena. Una mujer líder es una mujer segura, una mujer con carisma, una mujer que siempre busca el bien común. Siempre va a estar atenta a las demás personas y es humilde, está dispuesta a aprender. Eso hace un verdadero líder, al igual que las mujeres que han sido señoritas Colombia durante los 90 años del concurso nacional de belleza. Mujeres llenas de inteligencia, valor, propósito social y que unen a nuestro país. Mil gracias. Celebramos a Catalina Duque, la nueva señorita Colombia, que su reinado esté lleno de amor por sus raíces, que sea una embajadora de la tradición y que siga llevando un mensaje de esperanza y propósito a cada colombiano. Hoy, Catalina no solo representa a Antioquia, sino a una Colombia diversa, resiliente y llena de sueños. Que su camino como reina inspire a todos aquellos que creen en un país mejor.